¿Y usted cómo se llama? Mi nombre es Soh. ¡Eh! Hay alguien con ese mismo nombre que me está haciendo la vida imposible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y por su culpa estoy huyendo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es? Es un cerdo llamado Sohai. Mi propio padre le ordenó que me castigara. ¿Y tú le tienes miedo? ¿Cómo? ¿Tengo cara de cobarde? Aunque dicen por ahí que es un mal bicho, que no tiene entrañas. Pero, si me lo encuentro, ya verá. ¡Oh! ¡Viejo fanfarrón! ¡Le arrancaré la piel a tiras! Le vas a poner bueno, ¿eh? Desde luego. ¡Eh! ¿De dónde viene usted? Yo vengo de todas partes. Allí donde duermo está mi casa. Es un trotamundos, ¿eh? Sí. Todo el mundo conoce a Sohai. ¡Sohai! ¿Sohai? ¿Ese es mi nombre? ¿Mi nombre? So, 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 sohai. Llevamos doble vida. Lágrimas enlazadas. Yo en Sion. De nombre Sergio. Desde el 96. Rap solo. Llevamos doble vida. Nos entra en la cabeza de una maldita pez. ¿Quién? Llevamos doble vida. Siempre más persona que artista. Perdona que te diga. Yo entro más por los oídos que por la vista. Aquí con lo guapo no se come bonita. Gran admirador del brebaje dorado. Una gran mujer me dijo. Tu acento de garrulo tiene encanto. Aviso que las pocas entrevistas que haga serán una solemne mierda. La par que sos así sin sustancia. Con mi terremoto te remato. Este loco de remate marca tantos tantos que ya ni sé cuántos. El segundo puesto no es de subcampeón. Este perdedor es de olerle el culo al mejor. Cada año que vivo me cuentan como siete. Te quiero y seré tu perro faldero hasta la muerte. Ojalá la vida se pudiera rebobinar. Aunque soy tan desgraciado que la volvería a cagar. Con insuficiencia respiratoria todos los días. Mi corazón de litio se queda sin batería. Es mi doble vida con una sola muerte. Tuve solo al artista y no al que hay dentro de este. Imbércil. Así que tranquilo. Tú pagas para ver el concierto y no para ser mi amigo. Los traigo de nuevo a lo básico. Un vigardo barbudo con cara de plantígrado. Pire Naiko, sin mis hermanos no soy nada. Claro queda que yo debío labores del verso hasta que me muera.